Procedemos con el corte inaugural, por favor, viendo a las cámaras para que nuestros compañeros de los medios de comunicación documenten este momento. Fuerte aplauso, por favor. Hoy estamos aquí muchos reunidos celebrando algo bonito. Entre muchos se pudo hacer un trabajo que finalizó en la construcción de una escuela muy linda. Linda, linda, linda. El estudio no es garantía de éxito. Padres, escuchen esto. Madres que están acá, que posiblemente están solas, no se desesperen. A su tiempo vendrá el tiempo de la cosecha del fruto sembrado. El estudio no es la garantía del éxito, pero sí, así como el martillo facilita clavar un clavo, el estudio es una herramienta que facilitará clavar todos los clavos que sus hijos puedan encontrar en el camino. Niños, dos responsabilidades les dije. Estudiar. Estudien. Y la segunda, ¿les gusta cómo se ve bien pintadita la escuela? Sí. ¿Les gustaría verla sucia? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La segunda responsabilidad aparte de estudiar es cuidar la escuela. Mantenerla limpia. Ya viene la celebración de independencia. Y vamos a adornar bonita la escuela. Cuando quitemos el adorno, quitemos los tapes, quitemos los masking tapes. Y no solamente arranquemos y que vayan quedando como colección de adornos en las paredes y en las puertas, todo lo que fue en su momento una celebración linda. Mantengamos limpia nuestra escuela. El día de hoy estamos entregando aquí en Palo Verde la escuela número 350, como les dije, la cual beneficiará directamente a 700 niños y 23 maestros de este establecimiento. Se construyeron en este centro 23 aulas, 4 módulos de baños, 3 cocinas, 2 aulas digitales y 715 metros cuadrados de muro perimetral.